Luego de seis años de su última presentación, volvió Rosario Cárdenas a las tablas del Teatro Manzanillo. La función única incluyó una muestra de sus estrenos más recientes. Trazos en aire curvo, combinatoria en Huabancó y fragmentos de la puesta en escena de El Tributo a El Monte fueron las obras presentadas al público de esa urbe. La directora de la agrupación resalta en sus piezas coreográficas elementos diversos de nuestra identidad. Así se pudo constatar en escenarios gran meses. Hemos trabajado mucho y yo creo que el desarrollo, digamos, de un estilo, de la técnica he podido comprobar cómo los bailarines con el trabajo nuestro evolucionan mucho no solo desde el punto de vista técnico y profesional, también desde el punto de vista humano. También en Bayamo dejó sin pronta la prestigiosa agrupación que lidera Rosario Cárdenas. En la ciudad Monumento ejecutaron coreografías muy aplaudidas como Tres y Tras la Lluvia. Ojalá podamos venir siempre y compartir todo lo que podamos estrenar, todo lo que podamos hacer y cada vez con mejor factura, por supuesto. El desempeño en Granma de estos bailarines volvió a mostrar la valía de un hacer en el que música, luces, movimientos, fuerza, delicadeza e histrionismo se mezclan para regalar la excelencia que habita en el arte verdadero. Ese que nace en quienes ponen empeño, rigor, disciplina y pasión a su cotidianidad. En Granma, Jacqueline Pérez, Canal Caribe. ¡Gracias!